Televisa está en crisis desde que surgió el movimiento estudiantil Yo Soy 132, debido a que perdió credibilidad, expresó el productor, director creativo de imagen, arte, conductor y especialista musical Mario Lafontaine. Definitivamente yo no voy a hablar a favor de Televisa, si es la casa que me ha dado de comer durante muchos años, estoy tratando y voy a pasos agigantados, créanme, de que haya apertura, porque la empresa está de capa caída completamente a partir de donde yo soy 132, yo soy 132 pero de cintura. Entonces, cuando esto surge, Televisa entra en el dilema de que ya no hay credibilidad, ya los chavos no ven televisión, la gente de 25 años para abajo no ve televisión, punto. Y si la ven, son series, que es lo que ve la juventud, y la gente se mete a ver en internet lo que le interesa, ya nadie compra un disco, nadie, salvo que seas muy fan, si eres muy fan, pues primero lo bajas en el iTunes. Además, aseguró que muchos líderes de opinión también perdieron credibilidad con este movimiento. Hoy en día solamente hay una persona en el medio que tiene autoridad y credibilidad, se llama Carmen Aristón, nadie más. Adela Mincha pisotada, el piche, bueno, el otro de con Laura allí en el motel, bueno, y tiene derechos, o sea, ¿por qué no va a coger de él? ¿Por qué no va a irse con Samantha donde quiera? Pero está cayendo en el mismo, fue crucificado Saludoski hace muchos años porque hubo una campaña de Saludoski miente porque pues era cuando Televisa estaba totalmente aliada, digo, sigue estándo, ¿no? Pero si hubiera ganado el pan, sería con el pan, y si hubiera ganado el piche, sería con el piche. Televisa pues estaba realmente preocupada y está contratando gente, no quiero decir como yo, porque yo llevo 28 o 30 años trabajando ahí, pero están abiertos a buscar esta gente, esos nuevos líderes de opinión, para tratar de comercializar con ellos y llegar a una negociación para que ahora exista una nueva Televisa, que va a costarles mucho, porque Televisa tiene más de 70 años. En el marco de su conferencia, la libertad de expresión en los medios de comunicación, que se llevó a cabo en el edificio de la antigua Academia Mexicana de la Lengua, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, La Fontaine dijo que no es malo manifestarse siempre y cuando las personas tengan argumentos. Se va teniendo idea de los alcances, que abarca la palabra corrupción, desde el soborno al funcionario y policía, protección de matones y el favor, casi cualquier delito tiene que arreglo, no encuentras con dinero solución.